Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Action Productions. En esta ocasión les traemos una película titulada Enemigos Íntimos, protagonizada nada más y nada menos que por Amador Granados, el alacrán, Raúl González y Juan Benítez. En esta película, dos policías se vuelven enemigos por perseguir a un narcotraficante que llega a la ciudad. No esperes más, ve por unas palomitas, ponte cómodo y disfruta esta película con nosotros. No te olvides de suscribirte a este canal, dejar tus comentarios y darle un like si te gustó. Yo soy Nadia Vega. Y que comience la película. No te olvides de suscribirte a este canal. Efe, malas noticias. A ver, ¿qué pasó? Siéntate. Pues se trata del pinche viejito aquel, de Atlanta. ¿De quién viejito hablas? De Don Pancho. ¿Qué hay con Don Pancho? Lo que pasa es que le está empezando a comprar a los contras. ¿Don Pancho? Pero ese es uno de mis mejores compradores allá en Atlanta. Sí, es mejor comprador, pero también es bien traicionero. A ver, ¿qué pasó? Llevó a los policías a la casa de seguridad, a la que está de remodelación. Hijo de la chingada. Si es la única casa que él conocía. Sí, lo que pasa es que también se llevaron al tornillo a la cárcel. Pues hay que dar una buena propina al tornillo para que no hable. Ok. El Zahí Rodito va para Atlanta. A ver si lo puede sacar. Me parece muy bien. Por lo mientras vamos a regresar a Atlanta a partir de su madre a Don Pancho, para que no se metan negocios. El detalle es que Don Pancho no se encuentra allá en Atlanta. Se fue para México con su familia. Pues no importa. De todas maneras vamos a ir a partir de su madre a la gente de Don Pancho. Ok, perfecto. Si usted me da la autorización de preparar un comando armado, ¿verdad a partir de su madre? Claro que sí. Así lo vamos a hacer. Actualizado. Muchas gracias. Con permiso. ¡Shh! ¡Shh! Tengo que salir del estado, corazón. ¿Y cuándo volverás? Muy pronto, te lo prometo. ¿Y a dónde vas a ir? Tengo que ir a Atlanta. Son unos negocios que tengo que ir atender por allá. Yo le iré a eso pronto. Ok. Pues, llévame contigo. ¿Sí? Ándale, por favor. No me dejes aquí sola. Está bien. Solo porque te amo. Te cumplas con todo. No. Me dejes aquí. ¡No! ¡Suscríbete! 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 las noticias pero no dijeron nada acerca de Fabio Urrego. En efecto, pues no hemos permitido que se filtre esta información. Entendido, pero ¿cómo saben que fue él? Hubo un sobreviviente que nos informó que vio al mismísimo Fabio Urrero matar a sangre fría al encargado del rancho, un tipo que pertenece a otro grupo contrario a él. Increíble, ese criminal en nuestro estado es algo muy malo, señor. Exacto, y por eso le hablé a usted porque es muy conocido que en su grupo están lo mejor de lo mejor de la policía. Gracias, procurador. Todos hemos oído del intrépido Ezequiel y del prudente y efectivo Bruno. Son leyendas en la policía de Atlanta. De hecho, son los candidatos naturales al puesto de jefe de la policía, que próximamente estará vacante. Claro, me da gusto, pues ambos son muy buenos y con una larga trayectoria. Y este caso es precisamente un, digamos, un examen final para ver su desempeño en él y así determinar quién de los dos ocupará ese puesto. Se lo merecen. Así es. Y además es nuestra oportunidad para demostrarle que el sur también tenemos con qué responderle al crimen. Si logramos detener a este peligroso delincuente, la reputación de nuestro estado será llevada muy en alto, ya que los estados norteños no han podido detener a este capo. Así es que es un asunto casi personal. Está bien, señor procurador. Mi equipo y yo tomaremos el caso. Perfecto, fiscal Espinosa. Yo sabía que podía contar con usted. Sé que no me fallará. Tome aquí los archivos. Está todo lo que tenemos sobre Fabio Urrero. La inteligencia federal cree que Fabio regresó a Nueva York, pero nos asegura que pronto estará por aquí. De lo por hecho, le aseguro que no lo defraudaré. Voy a poner a mis hombres a buscar por todos lados que visiten sus contactos y a sus informantes para obtener todos los datos necesarios y detener a ese peligroso criminal y ponerlo tras las redes. ¿Alguna otra cosa, señor? No. Por lo pronto eso es todo, fiscal. Puede retirarse. Fiscal. Sí, señor. Gracias de antemano. De nada, señor. Gracias por la oportunidad. Con permiso. Adelante. Te invito a una torta. No ha comido nada. Yo ya desarmé, pero te acepto un café. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre. Una torta sin tomate y sin cebolla. ¿Y usted? Un café. Enseguida. Oye, yo conozco a ese cabrón. Espérame, ahorita vengo. Voy a ver que te saco de información. ¿Quieres que vaya contigo? No. Ahorita vengo. ¿Ya le puso café? No, todavía no. El agua está muy caliente. Así me lo llevo. Gracias. ¡Qué caro, qué caro, qué caro! ¡Málmate! Gracias, Bruno. Bueno, ya no estamos para carreritas, así que ahí, quita ahí, carajo, ahí ya lo hay señoritas, vamos cabrón, llévalo a la patrulla, yo voy por mi torta, está bien, ándale cabrón. Buenos días muchachos, buenos días, pues aquí en la oficina todo mundo está hablando de ustedes, se dice que el nuevo director podría salir de entre algunos de ustedes dos, ¿nuevo director? A mí no me mires compadre, yo soy policía encubierto, además casi nunca estoy aquí, no me entero de nada. A mí menos, yo siempre ando con usted Bruno. Recuerde que Castellano se va a jubilar, el puesto quedará vacante y qué mejor que alguno de ustedes dos para él. Es cierto, no me acordaba de los de Castellanos. Ya ves Ezequiel, tienes que tener cuidado, una bronca con derechos humanos te deja fuera de cualquier posibilidad. Mira, yo creo que para ser director se necesita mano dura, y creo que el más indicado soy yo, y no me estés dando consejos ya, o no quieres mantener tu puesto. Claro que sí Ezequiel, pero no voy a competir contigo, estoy seguro que si te dan a ti el puesto o a mí, vamos a hacer buen trabajo. Muchachos, ¿qué les parece si les invito un trago? Ah, si se trata de unas frías, yo estoy puesto. Oye, ¿por qué no lo dejamos para mañana? Yo tengo unos asuntitos que arreglar. Ay, no empieces Ezequiel, ya me estaba saboreando una margarita. Bueno, pues será mañana, ahora tengo unos expedientes que arreglar, y me voy antes de que me llamen la atención. Lucía. Lucía. Sí. ¿Tienes un minuto? Claro que sí, ¿estás bien? Sí, este, lo que pasa es que quería preguntarte si tú y yo... ¿Tú y yo qué? Que sí, ¿podrías decir sobre lo que está pasando con el nuevo director? ¿Y para eso tanto misterio? Sí, lo que pasa es que no quiero que sepan que estoy interesado en el puesto. O sea, es que hay que darse importancia. Claro que sí, yo te avisaré lo que sepa. Bueno. Ahora me voy porque es tardísimo. Está buena. Pura calidad. Hay que traernos unas morritas acá, ¿no? Sería buena idea. Este güey, las morritas están bien buenas. No, no, no. Sí, no. No, 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 no. Sí, cabrones. Llegó la pizza. ¿Qué pizza vengó la chingada? ¿Qué chingados están haciendo? ¿Otra vez metiéndose esa madre? ¿Y qué? ¿Tenemos otra? ¿Pero la trajiste? Sí, cabrones, pero para venderla o por información, no es para que se pongan hasta la madre. A ver, ¿qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene, cabrón? ¿Qué me tiene? No, no ha ido nada. Nada, madrita. ¿Estás seguro que no ha habido nada? Eh, güey, dime lo que sabemos. ¿Qué sabes, cabrón? Sí, está bien. Tenemos cierta información, pero si te lo dejemos, nos van a chingar. Pues si no se nos chingan ellos, yo me lo voy a chingar. A ver, dime, órale. Está bien, Javier Reo está aquí en Atlanta. Está arreglando unos asentitos. ¿Sabes exactamente los días? Dos días. O sea, ¿en dos días llega? Sí, muy bien. Aunque no sabía nada, cabrones. Entonces siga metiendo esa madre ya. ¿Escucharon? Sí, muy bien. ¿Qué tal, gordo? Disculpa la tardanza, ¿había algo de tráfico? No se preocupe, necesito comida en la mesa, yo no me desespero. No cambias, gordo, no cambias. Ah, ¿cómo no? Cambié de talla. ¿Adelgazaste? No, hombre, subí dos tallas más. ¿Qué? ¿No me va a pedir nada? No, no voy a pedir nada. Ando deprisa. Bueno, ¿y qué onda? Debes de tener buena información, me dijiste que era urgente. Así es, jefe. No se la podía dar por teléfono porque es importante y delicado. No, jefe. Aquí no lo abra. Ábralo cuando ya se haya ido. Bueno, gordo, me retiro. Tengo que ver lo que hay aquí. Seguiremos en contacto, eh. Tengo que ver esto tan importante. Vaya, chequelo, jefe. Es oro molido. Haz para que te comas una hamburguesa. Mmm, wow. ¿Masera? Sí, dígame. Fábio Urrego. Fíjalo, buenas noches. Tengo información importante. Adelante. Buenas noches, Cristóbal. Oh, también está Bruno. Pensé que era solo para mí. Siéntate. Ezequiel. Bruno me trajo información muy importante acerca de Fabio Urrego. Tenemos lugar y la fecha exacta en que podemos detenerlo. ¿Qué le pasa, Ezequiel? ¿Estás bien? Eh, estoy bien. ¿Qué le pasa, Ezequiel? Parece que no le agradó la idea. Claro que es buena noticia. Lo que pasa es que no me lo esperaba. Y más, si nosotros vamos a capturarlo. Así es. Vamos a organizar un buen operativo y capturamos a Fabio Urrego. Bueno, si ves todo, yo me retiro. Espero sus órdenes. Voy a tomar una cerveza y a descansar. Te acompaño, Ezequiel. Nos tomamos una cerveza y charlamos un poco. Mira, Bruno, no te ofendas, pero yo me iba a tomar la cerveza en la casa. Ando algo cansado. Ahí será otro día. Descanse, que mañana tenemos mucho trabajo. Comenzó. ¿Qué le pasa? Lo noté muy extraño. Sí, un poco raro. A lo mejor tuve un día difícil. Puede ser. ¿Ezequiel? ¿Qué pasa? Dime tú, te noto algo extraño. No pasa nada. No se quiere. Pero no sé que vamos a la academia juntos. No nos salgas con mentiras. Pues fíjate que la verdad tiene razón. Yo no sé cómo pudiste pasar esa información cuando pudimos dar pérsela, darlo juntos a la fiscal. Por favor, Ezequiel. Esa información es muy importante y va a quedársela a la fiscal que es la primera autoridad. Hay que dársela a ella primero. ¿Y seguir el protocolo? ¿Y eso? ¿Te cae de perras a tú para el nuevo director? Ni siquiera pienso en eso. ¿Y cómo no? A ver, Ezequiel. Dime, si tú te doy esa información, ¿la hubieras compartido conmigo antes de ir con la fiscal? Fíjate que yo sí lo hubiera hecho. Fue mal hecho. Yo hice lo correcto y si no te gusta, pues ni modo. Buenas noches. Maldita sea. Y todo por quedarme con la formación. Bueno, de todos modos yo voy a ser el director general. Ezequiel, ¿qué sorpresa? ¿todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que me acordé que tú tenías ganas de tomar una margarita y pues por mi culpa no se pudo pues por subir a invitarte. Ah, sí, pero ya es tarde. Además, ¿qué dijo Bruno? ¿Está de acuerdo? Ah, bueno, no, él no puede ir. Tiene mucho trabajo y pues pensé que tú y yo podíamos ir. Sabes, lo que pasa es que la idea era irnos del trabajo para allá porque ya llegando a casa como queda flojera. Yo ya me iba a dormir. Ah, bueno, si es el caso voy a la licorería, compro la botella y aquí no la tomamos. Gracias, Ezequiel, pero yo estoy cansada. ¿Qué te parece si lo dejamos esto para mañana así vamos todos juntos? Sí, está bien, como tú quieras. ¿Qué pasas? Buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. ¡Dinero! Apenas estoy comenzando el día. ¡Avecinero! 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 Gracias por ver el video 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 Cuenta esa arma cabrón Levanten las manos Gracias a Dios que regresó Pensé que me iba a matar Cuando vi mi torta que tenía bastante cebolla y tomate me di cuenta que algo extraño ocurría Pues soy suplente de hace muchos años Sabía que algo no estaba bien Es lo único que se me ocurrió Gracias a Dios que funcionó Bien hecho Usted es puro trabajo ¿Se va a hacer lo de los tragos sí o no? Claro que sí ¿Verdad muchachos? Pues yo estoy puesto Bueno Bueno muchachos ¿Y quién iba a pensar que Fabio...? Espérate, espérate Tranquila mujer Mejor cambiamos de tema Este lugar no es bueno para hablar de eso Bueno Bueno Pienso que tienen razón Mejor vamos brindando por el gran equipo y tan efectivo que son ustedes Tranquilada Bueno Bueno ¿Y cuándo me van a hacer el paro para que me asciendan? Porque la verdad yo ya estoy imparado del trabajo de cine y tanto papeleo No te desesperes Sigue con esa dedicación que has puesto hasta ahora Y estoy seguro que pronto te va a llegar el asiento Pero que sea verdad Porque yo pienso que ustedes nada más me dan el avión No, no, no ¿Cómo crees? Sigue echándole ganas y ya verás Además Si alguno de los dos llegue a ser director general Obviamente te vamos a hacer el paro Cuento con eso Yo también pasé por lo mismo que tú Y en muy poco tiempo Me mandaron a colaborar con Bruno Así es Bueno Oye baño Yo tengo una... Espérate, espérate Bueno, bueno pues Yo creo que sí me voy a chingar Un cigarrito El vicio El vicio El vicio Salud Vamos Ezequiel Parece un chiquillo ¿Qué? ¿Tengo algo? No, nada amigo Nada, tranquilo Tenemos una noticia que darte Y tú por ser nuestro mejor amigo Tienes que ser el primero en saberlo ¿De qué se trata? Me perdí de algo No, al contrario Llegas justo al tiempo Lo que pasa es que Lucía y yo nos vamos a dar una oportunidad Muy bien Muy bien Los felicito Y tú no dices nada Ezequiel ¿Estás bien? Sí, siento bien No pues este... Felicidades Hay que ser un buen productor Bueno Ahorita regreso ¿Estás bien? Sí, ¿por qué es la pregunta? No sé Como que te noto algo extraño Oye ¿Y cuál es la sorpresa que tenías que darme? No, nada Además Ahorita también 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 que recepción tan grande en el hombre una chingada no que cuando llegamos al rancho de los pancho ya le hice un pinche de padre al cabrón no veas el pinche pistolerito como lo hizo lo puse al piso y que le pongo la pistola a la cabeza y que si no me mate no me mate o familia pendejo ese que le pegue un putazo a la cabeza al pendejo no que muy hombrecito pues ya ves cabrones como son ¿quieres uno? no, no tomo tu sabes que yo no tomo cuando estoy trabajando no tomo está, pues está bien que que da pinche plomos ¿que plomos? bueno jefe ese cabrón que quiere si mira este lo que pasa es que ya tengo localizado a don pancho que llego don pancho acaba de regresar de de mexico mañana mismo me regreso a atlanta si plomos otra cosa solo voy a hacer lo que voy a hacer y mañana mismo me regreso a Nueva York ok perfecto estaré por un día nomas en atlanta ok está bien y mañana usted se regresa ok está bien aquí lo espero vale tenemos acción vámonos porque vamos a ir a partir de su madre wey si cabrón ya te tengo en mis manos ok ok déjale voy a hablar a la señora espinosa fiscal espinosa si soy yo un informante plomos si mire nada más para decirle que mañana Flavio Rego viene para acá para plantar está seguro si pero el problema que mañana se regresa mismo para Nueva York no quiero perder esta gran oportunidad usted debe de darse prisa así es ok yo más tardecito le voy a mandar la ubicación donde se va a instalar excelente ok perfecto pero una cosa si le voy a decir hable usted con el juez quedamos en un acuerdo cuenta con eso ok perfecto voy hola par de tortoritos está colocándose antes de empezar el tratar o qué qué te pasa ese que parece que amaneciste de malas tranquilo Bruno era una broma parece que el que amaneciste de malas es otro ya ya relájense no tarda en llegar la fiscal ya ves mentos relájate porque voy a ser a un día muy pesado Ezequiel Bruno a mi oficina adelante siéntense por favor gracias ¿a ocurre algo fiscal? así es ¿es sobre Fabio Rego? tengo nueva información de que Fabio Rego solamente estará por un día entonces tenemos que actuar el primer día que llegue ¿y qué tal si esta información es falsa? no hay manera de saberlo no quiero correr ese riesgo y perder esta gran oportunidad tiene razón yo pienso que actuamos el primer día que llegue vaya pero está decidido Bruno te encargas del operativo pues como les decía hay cambio de planes el operativo va a ser mañana pero no sé que es muy permanent y riesgoso pero hay nada que decidir esa orden no tiene directa además hubo un cambio de fecha en la llegada de Fabio y tal vez no teníamos otra oportunidad ah pues entonces hagámoslo pase lo que pase no podemos dejar que Fabio se escape no va a ser fácil pero lo vamos a lograr ¿y cuál es el plan? el plan es el siguiente es el plan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Baja el arma, cabrón! ¡Baja el arma, despacito, cabrón! ¿Quién son ustedes? Ahorita te vas a dar cuenta quiénes somos en realidad. Patrón, está libre el camino. ¿Qué chingados preguntas tú, cabrón? ¿Quiénes somos? Ya me lo imaginaba que era Fabio Ruego. Sí, al mismo que tú te adicionaste, cabrón. ¡Incate! ¿Por qué me voy a incar? ¡Que te inques! ¡Incate! ¡Incate, cabrón! ¡Incate, cabrón! Tranquilo. Mira, cabrón. Una cosa es que no me quieras comprar mercancía. Y la otra cosa es que vayas de pinche sapo con la dea, cabrón. Y eso no te lo voy a perdonar. El orgullo que me queda, que allá nos vamos a ver en el infierno. Mira, cabrón. Eres muy poca cosa para matarte con mis manos. ¡Chígate a este pendejo! ¡Lleva a todo! ¿Listo para irnos? ¿A dónde? Tenemos que rellazar nuevamente a Nueva York. Ay, pero aquí estoy a gusto. Pues está bien. Si gustas, puedes ir a la tienda a gastar las últimas horas aquí en Atlanta. Y aquí te voy a dar esto para que te vayas y te diviertas. Me voy a ir a ponerle ya. Así ya lo estás, mi amor. Por cierto, ¿qué camioneta te quieres ir? En la blanca, por favor. Está bien. Déjame llamarle a Zahid que prepare la camioneta blanca. Está bien. Zahid. Me necesito que te lleves a mi novia de compras. Sí, prepara la camioneta blanca. Y te llevas un escolta contigo. Ah, y otra cosa. No la vayas a llevar donde pueda estar mi esposa. Porque no quiero problema, ya tú sabes. Está bien. Hay otra cosa, Zahid. Con tu vida me respondes por ella. Rubí, mira. Ahí viene saliendo. ¿Qué es? Sí, Rubí. No, no, adelante. Carlos, el ministro va saliendo de la casa. Enterado. No podemos correr el riesgo de que Fabio se nos escape. Operativo en marcha. Prepárate. 10-4. Vamos a aclarar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Espero que con esto que le dice a Don Pancho, la gente sepa quién es Fabio Rego. Y dejen de nadarme traicionando. Claro que sí, patrón. Mire, un tequilita para que se le quiten los nervios de todo el desmadre que le hicimos ahorita a Don Pancho. Ya, ese viejo ya es historia, ya. Está bien, pero nada más un tequila. Porque tengo que regresarme nuevamente a Nueva York hoy mismo. Nada más espero que venga mi novia de compras. Ya tú sabes cómo son las mujeres. Sí, patrón. Así es. Así son las mujeres. Ustedes se les chocan. Pero no se preocupe, patrón. Ya ahorita ya no tardan en llegar. Este, me permite tantito voy al baño. Por favor. ¿Qué chingados este cabrón trae acá? ¿Fiscal Espinosa? ¿Qué chingados este cabrón me puso en cuatro? ¿Qué chingados este cabrón me la va a pagar? Este hijo de la chingada. ¿Qué pasa, patrón? A ver, qué chingado es esto, cabrón. Pues ya estoy hasta la madre. Pues si es cierto que tiene tantos pinches huevos, pues jálele, cabrón. Complecido, cabrón. ¿Cómo chingado me salgo de acá si la pinche deda viene por mí? ¿Qué chingados este cabrón me la va a pagar? Bruno, ¿no será mejor pegar refuerzos? No, es muy tarde. Vamos a atacar. Enterado. Patrón, patrón, nos cayó la red. El cargo se velo. Ahorita les vamos en la madre. Tranquilo, Ezequiel. Tranquilo. No, ya quiero acabar con ellos. ¡Ezequiel! 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 ¿Ezequiel? No, no, ese día parece de peligro. Te vas a tener que ir a que se realicen y no se caen. ¡No me mates! Pues si bien, lo digo por tu bien es así. Rubí, llámate. ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua por la chingada, me estoy muriendo de ser. Gracias. Agua es un murmurero que tienen acá. Eso es para que veas que aquí no valen tus millones. Claro que sí valen. ¿Qué les parece 20 millones por mi libertad? Vámonos, Rubí. ¡30 millones! Mi nombre es María Santo y estamos reportando desde el estacionamiento a la Fiscalía. En un operativo atraparon al delincuente Fabio Urrego. Y vamos a entrevistar a la Fiscal Espinosa. Muchas gracias, Fiscal Espinosa, por la información. Pues en efecto, hemos atrapado al peligroso delincuente Fabio Urrego, gracias al excelente trabajo del equipo de agentes de la policía. Quienes después de una intensa y detallada planeación lograron este complicado objetivo. Sabíamos que Fabio Urrego ya era buscado por las autoridades de algunos estados del norte del país, y que su zona de operaciones era precisamente en el norte. Este operativo contó con la asesoría de agentes federales de inteligencia, quienes nos alertaron de la presencia de Fabio Urrego, acá en nuestra localidad. Así que el resto se lo debemos a los agentes locales, que han puesto el nombre de nuestro estado muy en alto. Ahora, si me permite, debo continuar con mis obligaciones. Ya en los próximos días, daré una conferencia de prensa para informarles más detalles y las actualizaciones del caso. Muchísimas gracias. Y que mi parte por el momento es todo. Pero hoy en el Noticiero de las 8 les traeremos más información de este caso y otras noticias. ¡Sahid! Este, ¿cayaron a David? ¡Sí, lo estoy viendo! Ok, entonces me quedo aquí. No me voy para Nueva York, ¿ah? Ok, ok. Entonces, me avisas, por favor. Este, trata de sacarlo lo más pronto posible. Me avisas si me tengo que ir o que me tenga que quedar aquí. Llámame, por favor. Llámame. Sí, ok. Pues muchas felicidades. El operativo fue todo un éxito y allá arriba están hablando muy bien de ti. Bueno, el crédito no solo es mío. Bueno, los agentes y yo hicimos un buen equipo. Claro, pero todo equipo tiene un capitán y tú lo hiciste de maravilla. Hoy pueden tomarse la tarde libre para que vayan a festejar tú y tu equipo. Pues gracias. ¿Y ya se habla algo de Ezequiel y Ramón? Ramón está delicado, pero fuera de peligro. Y Ezequiel salió esta mañana del hospital. Pues me alegro por los dos. Y espero ver a Ezequiel hoy en el festejo. Seguro que estará ahí ese hombre es de acero. Y por cierto, aún falta la mejor noticia. ¿Sí? ¿De qué se trata? Recibí una llamada para informarme que tú serás el nuevo director general. ¿En serio? Así es. Solo falta hacer lo oficial. Cuestión de días. Pues hace un honor para mí recibir ese nombramiento. Muchas gracias. De nada. Date las gracias a ti por ese empeño y dedicación que muy merecido te lo tenías. Ahora vete a festejar con tus compañeros, con tu equipo. ¿Y ustedes no los acompaña? Tal vez en un ratito. Tengo que terminar de llenar unos documentos. Con su permiso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este festejo es algo agridulce por lo que le pasó a nuestro compañero. Pero esperemos que se recupere pronto y vamos a brindar por él. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y cuándo brindan por el Siquiel o me lo perdí? ¡Oh, Siquiel! Te estábamos esperando. ¡Siéntate! No, gracias. Estoy bien. ¿Cómo sigues? Yo bien, tú sabes que hace falta más que eso para quitarme lo del operativo. Te lo dije y no me hiciste caso. Pero, Ezequiel, yo hice lo que creí más conveniente para ti. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero bueno, vinimos a festejar que no. Sí, así es. ¡Salud! Bueno, bueno, aún hay una noticia más esta noche. Sí. Bueno, es una noticia buena para mí, pero pues a la vez siento nostalgia tener que abandonar. Parece que ya te están despidiendo. Bueno, muchachos, como les dije, iba a venir un momentito nada más a saludarlos. Y bueno, pues ya que estoy aquí, quiero ser yo la que les dé la buena noticia, ya que veo que Bruno está un poco nervioso y no se atreve. Así es que les comunico, muchachos, que es oficial el nombramiento de Bruno como director general de la policía. Gracias, Fiscal Espinosa. Gracias. Felicidades. Gracias a todos ustedes, muchachos, por su apoyo. Hemos hecho un gran equipo. Espero que sigamos trabajando igual que siempre o mejor. Gracias. Les informo que esta noticia está confirmada, pero en el transcurso de la semana habrá nuevos cambios. Yo los mantendré informados de lo que pasa y de lo que se decida. Bueno, muchachos, me retiro. Quisiera quedarme un momento más con ustedes a disfrutar este ascenso tan importante, pero me es imposible por mis múltiples ocupaciones, por mi puesto. Así es que me disculparán. Síganla pasando muy bien, diviértanse, pero por favor no se desvelen y no tomen mucho, que mañana tenemos un día muy difícil y muy complicado. Así es que síganla pasando bien y nos vemos mañana, muchachos. Con permiso, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Mala noche? No quiero platicar con nadie. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado. ¿De mi lado en qué? Pues tú sabes, sabes muy bien el que te retiró del operativo. El que te tiró la bala fue él y el que te sacó del operativo. Y ahora él es el jefe. O sea que, ¿tú crees que el que me retiró del operativo fue el para llevarse todos los créditos? Como dice mi abuela, piensa mal y acertarás. Así es esto. Todos somos olvidados. Aquí nadie es indispensable. Es cierto. Pero como me gustaría hacer ver a esos chicos de la chingada. Que fue un error. Ver elegido a ese cabrón. ¿Sabes de qué me di cuenta? Sí, dime. Que por más que hagamos méritos, nadie nos dará importancia. Porque en esto hay mucho favoritismo. Sí, dímelo a mí. Y si te digo, ¿cómo hacerles perder este nombramiento? Y es más, embolsarnos mucho dinero y a dejar ese pinche circo. ¿Y qué te diría si me interesa? Pues entonces, hablamos más tarde. ¿Ustedes también les molesta el ruido de la música? No, venimos al vicio. Pero yo ya me voy. Parece que te rompí algo. No, no hace nada. ¿Qué te pasa? Parece que no te gustó mi nombramiento. Por favor, qué ego tan grande el tuyo. No, no es ego. Lo que pasa es que no te entiendo. Te veo molesto y pues, somos amigos. ¿Amigos? Escúchame bien. La próxima vez que me saques de un operativo en contra de mi voluntad, te vas a arrepentir. ¡Amigo! Ya, mi amor, cambia esa cara. Toma, prueba este vino. Está delicioso. Es que no entiendo Ezequiel. Nunca lo había visto así conmigo. Cada día parece más bien amigo. No te apures. Seguro se le pasa. No, no sé. Conozco muy bien a Ezequiel y es muy rencoroso. Y todo es raíz de ese operativo. ¡Ah, no! El puesto no te lo dieron solamente por el operativo Eze. Ya son muchos años de trabajo. Y si él es tu amigo de verdad, lo debe de comprender y hasta alegrarse por ti. Creo que piensa que lo retiré del operativo para quedarme con el crédito. ¿Y fue así? No, claro que no. Lo hice para no exponerlo, pero creo que no fue lo mejor. Pues mira, allá él sí quiere verlo desde el lado negativo. Es su problema. No, no es fácil. Es mi amigo. Pero bueno, cuando pase lo del traslado voy a hablar muy seriamente con él. ¿Ves? Todo se va a arreglar. Mientras sigamos disfrutando, que la noche apenas empieza. Sí, tienes razón. Salud. Salud. Muchachos, ¿alguna duda sobre traslado? Ninguna. Mario va a estar todo el lado en forma civil y en una camioneta muy simple para que nadie sospeche. No se preocupe, fiscal. Todo saldrá de acuerdo al plan. ¿Qué? ¿Se supone? ¿También soy parte del equipo o qué no? No, lo que pasa es que no te esperaba. Ezequiel está aquí porque es parte del equipo y está completamente recuperado. Vamos. ¿Por qué? ¿También me dejarás fuera del traslado? Andando pues. Quiero a ese criminal lo antes posible fuera de mi comandancia. Que no te esperaba. Que no te esperaba. Y ya. Te esperaba. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? Lo siento jefe, pero yo siempre estoy de lado donde está la lana. ¿Cómo la ve? Y tú Ezequiel, no cometas este error. Yo nunca cometo errores, cabrón. Pero Ezequiel, somos amigos de toda la vida. Policías de Carrera, ¿qué les pasa? Amigos, éramos amigos, cabrón. ¿Tú crees? Le hacer amigos, quitarle el ascenso a un amigo, estás pero bien pedejo. Pero yo no te quité nada, las oportunidades nos llegan a cada quien. No, hasta aquí llegaste, cabrón. ¡Vámonos! 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 Escúchenme bien todos. Ya no hay marcha atrás. Ya estamos del otro lado de la ley. Y tú, Ramón, si vuelvas a dudar, o no hacer las cosas cuando te las ordene, no vuelves a saber la luz del día. Y tú, Fabio, más vale que donde el dinero sea cierto. O te vas a arrepentir toda tu vida. No me cabe en la cabeza cómo chingado nos fue a pasar esto. No todo está perdido. Mira, a estas alturas, Fabio y Ezequiel seguro se están borrando de nosotros en otro país. Tal vez. Pero yo tengo buenos informantes. Y si están aquí en Atlanta, lo voy a encontrar. ¿Estás seguro? A estas alturas no podemos cometer un error en este momento. Lo sé, lo sé. Pero voy a necesitar dos elementos de confianza. Cuenta con los que tú quieras. ¿Quiénes quieres? A García y a Lucía. ¿Lucía? ¡Lucía ni siquiera es agente! Sí, pero está en proceso. Y además es de todo mi confianza. Y en este momento, la confianza es muy importante. Cuenta con eso, pero no hagas que me arrepienta de esta decisión. Gracias. Le aseguro que no se va a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Bajen las armas que soy yo! Patrón, qué gusto verlo. Bueno, listo. Usted no dura mucho tiempo bajo la sombra. Ya sabes, mi límite son tres días bajo la sombra. Y para seguir con el trato, quítame la esposa. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Necesito que a tu afina de 30 minutos no me hagas a su cuenta. ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Algo problema? ¿Eh? ¿Sabes qué? Ya no va a ser eso. ¡Van a ser 50! ¿Cómo te ves? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¿Y tú con qué ganas? Ojalá que me te traes ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! Buena decisión. ¡Gracias! ¿Y tú? Pues yo también. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde vas, camón? ¡Vamos! ¡Camina! Veamos. ¿Y estos quiénes son, Zahid? No te preocupes, es una larga historia Todo está bien Pero déjanos pasar No puedo dejarlos pasar, Zahid Tengo que reportarlo con la jefa Porque no está el patrón No se te olvide con quién estás hablando Cabrón Lo sé, Zahid Pero déjame reportar Tú sabes que cuando no está el jefe Está la jefa Aquí para reportar que Zahid viene con unos desconocidos Ok, listo, puedes pasar Cabrón, hasta el trabajo Eso hago, Zahid Y sobre todo, segura Nadie puede entrar a la casa Esperamos que así sea Sí, así va a ser Sígame Zahid ¿Quién es esta gente? Y porque están armados No pueden estar armados Los únicos que pueden estar armados son mis hombres Que acepten sus armas Creo que no puedo hacer eso Entonces quieres que vaya por mis hombres para que los desarmen Ya no son sus hombres Y Fabio ya no vendrá, está muerto ¿Qué chico estás diciendo? Acabo de avisarle a todos los integrantes del equipo que su poder obviamente acaba de desaparecer Y ahora el jefe Es él ¿El jefe? ¿Y por qué, hombre? Eso no importa Lo que importa aquí Que tú ya no eres nadie Tranquila, Rubí Venga que asimile la noticia Acaba de perder el poder Y también a su hombre ¿Tú lo mataste? Así es Nada personal Zonga que es del oficio, mamacita ¿Ese te va a ir por allá? No Deja que asimile lo que está pasando Esto es para que sepa Que ella ya no tiene privilegio en esta casa Tranquila, relájate Disfruta la tranquilidad Antes de que llegue la tormenta ¿Qué quieres? Bruno No me cuelgues Quiero hablar contigo Cometí un error al traicionarte ¿Cómo puedo hacer para regresar a la corporación? Te voy a dar una oportunidad Ya que andas con Ezequiel Quiero que me des toda la información acerca de él Todo lo que haga Esa es la única manera para que regreses al grupo Entendido Cuenta con eso Y cuando pueda Regreso a tu grupo De acuerdo Creo que tenemos algo A ver Eduardo Ortiz Alias El Tornillo No, no me suena Es uno de los albañiles Que fue detenido en una de las rodadas En la casa de Fabio ¿Casas? Sí Casas de seguridad Ah Entonces Si Ezequiel y Fabio están aquí Deben estar en uno de esos casos Exacto ¿Y qué pasó con él? Fue puesto en libertad Pues Solo le comprobaron que Es un trabajador Seguramente que él tiene esas ubicaciones Bruno Objetivo a la vista Está en tu dirección ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tú eres la de Eduardo Ortiz? No, yo no soy yo Pues serás Hermano Gemelo ¿A dónde? ¿A dónde, cabrón? ¿Quiénes somos todos? Somos policías Y queremos hacerte Unas preguntas Jálale Aquí te necesito Un abogado ¿Para qué? No te estamos acusando De nada Solo necesitamos Información ¿Información de qué? Tú trabajaste Según las construcciones De Fabio Borrego ¿Verdad? Sí Pero no hubo cargos En mi contra De acuerdo Solo queremos Hacerte unas preguntas ¿Qué es lo que quieran saber? Necesitamos Información De las casas En donde trabajabas Yo no diré nada Mejor déjame ir No tienen nada En mi contra Ah, sí Te vas a pasar unos días En la sombra Estás arrestado García Así que tú eres jefe El patrón El patrón ¿Cuántos sueños es preciosa? Pues la verdad No me desagrada Nada de la idea Ya estaba cansada de Fabio Necesitaba un cambio Ahí va en el día Pues algo mejor Yo soy ese cambio Que necesitabas Tal vez Y yo ¿Te gustó? Me encantas Pero la verdad No sé si hago una pared Pues tal vez Yo te pueda sacar El saludo Pinche madre A mí no me va a ver La cara de idiota Esa idea Se la di yo No me voy a ir Sin lo que me corresponde Madres No me voy Silencio, cabrón ¿Qué te pasa, Rubí? ¿Estás moriendo a un lado? Yo ya no necesito Pequeña transferencia Pero tú sabes Yo no puedo hacer eso, Rubí Claro que puedes Tú sabes cómo se maneja esto ¿O qué? ¿Te quieres morir? Está bien, está bien Tranquila, tranquila Pues necesito un poco que te ayude Vení tienes Necesito que me transfieres Treinta millones Pero ya, cabrón Apúrate porque no tengo tiempo Ahí está Correcto Vámonos ¿Qué hacemos, Bruno? Ni rastros de la ubicación Así es Pero tengo una corazonada Sé que estamos cerca Allá va Rubí ¿Qué hacemos, Bruno? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lástima que ya no traigo balas! Pues entonces nos arreglamos de otro modo. ¡Al fin que ya te traigo ganas! ¡Ya basta Rubi! ¡Muévete! ¿Estás bien Lucía? Sí, sí estoy bien. ¡Qué lástima que terminaras así! Tenías potencial para ascender en la corporación. ¿De veras? ¿Y cuándo? ¿De aquí en 10 años? ¿O tal vez exponiendo mi vida en la calle? Ese es un riesgo que llevamos nosotros los policías. No Bruno, ya estoy cansada de recibir un ascenso. ¡Toda una pinche miseria! ¡Ya cállate! Quedas bajo arresto y todo lo que digas será en tu contra. Veo que leíste el manual. ¿Dónde está Fabio? Si te lo digo, ¿me dejo libre? ¿Sabes que no puedo hacer eso? Entonces no te daré ninguna información. Mira Rubi, si cooperas hablaré con el juez para que te reduzca la condena. ¿Dónde está Fabio? Ya te lo dije, te lo digo. Si me sueltas... Ya sé lo que vamos a hacer. Me imagino que la casa de Fabio está cerca. Le vamos a llevar para allá y cuando se quiera el TV va a pensar que lo traicionaste. ¿Qué? Ah, ya entiendo. Y cuando Ezequiel te vea, tarde o temprano buscará la manera de vengarse. Está bien, está bien. Les diré toda la información que andan buscando. Arrestala. Llévala al carro. ¿Qué pasó? Fue Rubi. Nos traicionó. Y me hizo que le traicionara mucho dinero. ¿Cómo chingados pasó eso? No pude hacer nada. Me agarró descuidado. A mí nadie me traiciona. No pude hacer nada y estaba armada. ¿Cuánto le transferiste? Treinta millones. Treinta millones. Maldita sea. Pinche vieja. Se va a arrepentir. Espero no nos sesione. Vámonos. Llévala a la comandancia. Ten mucho cuidado, porque a una esposada es muy peligrosa. No te preocupes. Estaré alerta. Bruno, recuerda que hicimos un trato. Te daré información, pero ayúdame ante el juez. Lo tomaré en cuenta. Lo tomaré en cuenta. No te preocupes. Sí, todo está controlado. Espero nuevas instrucciones. ¿Cómo te cuento? Bien. Ya tengo la ubicación donde se encuentra Ezequiel. Vamos por ellos. Vamos. Con lo que pasó con Rubín, seguro que Ezequiel está descuidado. ¿A qué te refieres? Ezequiel está muy preocupado por la traición de Rubín. Yo creo que es el momento de atacar. Si supiera que ya estamos aquí. Ramón. Vamos a iniciar el operativo. ¿Entendido? Tengo un plan. ¿Dónde más, cariño? Sí, hay muchos. Yo sé, pero en este momento es muy importante que seas relajado. Toma esto, te va a ayudar a estar relajado. Toma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Calma, que no me hables así. ¿Qué te caes una chingada, pues? ¿Qué te pasa? Ezequiel, nos cajeron. Tenemos que irnos. No sabían. No sabían, de seguro. El Inferente Bruno no tiene que ir a mi. Tomen sus cosas y vámonos. Vámonos. ¡Mimales! ¡Vamos! No lo voy a ir. Vamos a ser de todos. ¡Tambá voy a ir a ese cabrón! ¡Vamos! Creo que nos cayeron. Estamos cuidados. Tenemos que escapar. Yo sé por dónde hay un lugar para escapar. Pero tienen que esperar, Manuel. Lo siento, mío. Lo siento, mija. Así son nuestras guardias. ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡No sean culeros! ¡Ah, con que trabajando para los dos bandos! ¡Maldito cator! ¡No te muevas! ¡Estás arrestado! ¿Y esa quién? Se me peló. Pero ella es la amante. Ramón está muerto. Lástima. Era un buen elemento. ¡Maldita ambición! Vete a revisar al regador que no haya nada. Todas las evidencias las levantas y hablen del forense. Sí, señor. Señor policía. ¿Tienes problemas? ¿Todavía lo dudo? Yo solo fui una víctima más. Yo no tengo culpa de nada. Además, me torció un tobillo. ¿Usted puede ayudarme, por favor? Es una torcedura. No es grave. Además, en la comandancia tenemos servicios médicos. ¿Usted no me puede detener? Ya lo veremos. Por lo pronto te puedo acusar de complicidad y obstrucción a la justicia. Entonces, ¿me podrá ayudar a levantarme y póngame a las esposas? ¿En serio? ¿Cree que puedes seducirme? Está bien. No quiero ir a la cárcel. ¿Cómo me puede ayudar? Lo único que puedo hacer por ti es hablar con el juez. Pero eso es si me dices dónde se encuentra Ezequiel. Está bien. Está bien. Es para dormir. Vamos a des starring. Hasta ahí. ¿Qué milagro? ¿Qué procesaắng? ¿Qué hace por aquí? ¿Qué tal Don Luis? Necesito que tome sus cosas y se vaya de aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Luego lo explico. Solo agarre sus cosas. Llegó. Váyase de aquí. no se va a ir aquí él va a ser nuestra garantía garantía de que ese quiere déjalo ir ahora tú me vas a dar ordenes no no a lo que tú quieras entonces llévatelo llamar a lo que yo te hago ah no tú no tú sí en el traidor combate, cabrón. García, llámame a Lucía y dale la ubicación. ¿Alguna novedad? Sí, ya sé a dónde están todos. ¡Excelente! Quiero que reúnas todas las unidades. Quiero hombres por todos lados. Afirmativo, señora Fiscal. Con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo siento compa! ¡No es nada personal! ¡No necesito la camioneta! ¡Gracias! ¿En qué estás metido? Luego te explico. Polomienta, necesito que te vayas a Nueva York. Las cosas van a poner calientes aquí en Atlanta. Apoyo y te alcanzo. Polomienta, voy a recuperar lo que es mío. Yo no me voy sin ti. Yo te voy a alcanzar cuando llegues a Nueva York. Voy a recuperar lo que es mío primero. No, no. Ya estoy lista. Yo pronto te voy a alcanzar. Nada más, déjame recuperar lo que me corresponde. ¿No va a ser peligroso? No, tengo un plan perfecto para eso. No te preocupes. ¿Y qué plan? Me voy a secuestrar a la mujer hacia policía. Iba a entrar hacia mí y me entregara mi dinero. Ay, pero por favor, cuídate mucho. No te preocupes, te lo comento. Y no te vayas a tardar, por favor. Cuando todo esto pase, voy a regresar contigo y que seamos muy felices, los dos. Pinches policías. Piensa que son más chingones que yo. Ellos son más chingones que ellos. Voy a acabar con ellos. Así como caber con este cabrón que está acá. ¿Está tu foto, señor? ¿Gusta algo más? No, gracias. Gracias. Bueno. Hola, Bruno. ¿Sabes quién soy? No estoy para bromas. ¿Quién habla? Fabio Ruego. ¿Qué? ¿No estabas muerto? Eso pensaban. Pero aquí estoy. Tu amigo Ezequiel me robó mi dinero. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Quiero que me des el número de transferencia de mi dinero que tu amigo Ezequiel me robó. No puedo hacer eso. Eso pensaba que me ibas a decir. Ese dinero está confiscado. Pero prepárate por una sorpresa. Bueno. ¡Bueno! 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 microbiote bien ¡Rucia! ¡Rucia! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mira cabrón! ¡Si la tocas! ¡Shh! Aquí las reglas las pongo yo ¿Qué quieres? Te entregaré a tu noviazita a cambio del número de transferencia de mi dinero Te mandaré a la ubicación y no quiero trucos De lo contrario, ella se muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!